Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde el otro día ando pensando en algo que escuché en el radio. Muchas personas son infelices porque se aferran a un único modo de serlo, el de su gusto personal, el de las cosas como las tienen planeadas. Hace poquito estuve con un muchacho que se quejaba de que tenía hambre. Le decía, pues sírvete. Y me decía, pues es que no me gusta. Y es que le gustaban muy pocas cosas. Y luego leí que Jesús dice en el Evangelio de hoy. Cuando des una comida, no llames a tus amigos, hermanos, parientes, ni a vecinos ricos. No sea que también ellos te devuelvan la invitación y te sirva de recompensa. Al dar un banquete, llama a pobres, tuyidos, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado porque no tienen para corresponderte. Pensaba que en ese plan, si nos ponemos en mal plan, o no entendemos lo que nos quiere decir el Señor, lo más fácil sería decir, pues para pasarlo mal, mejor no organizo nada. Si organizo una comida es para pasármelo bien. Como me gusta. Un muchacho también, recientemente, se quejaba conmigo. Padre, eso de la cruz, como que no puede ser tan radical, ¿no? Algunos lujitos tenemos que darnos para ser felices. Y esto me hizo pensar en Tobit, papá de Tobías, quien daba limosnas, alimentaba a los necesitados y vestía a los desnudos, y si veía algún muerto tirado, lo sepultaba. No solo eso, sino que al dar un banquete, el día de Pentecostés, dijo a su hijo, Tobías, hijo, sal, y al necesitado, traelo a mi mesa. San José María suele decir, eso me encantó, porque me acordé de Tobit y su hijo Tobías, del contacto con la miseria, suele valerse el Señor para encender en las almas, quién sabe qué deseos de generosas y divinas aventuras. Pues bien, un día, Tobit, después de enterrar a un muerto, se bañó y se durmió afuera, junto al muro, porque hacía calor, ¿no? Y entonces, pues, ahí al aire. Con la mala pata de que unos pájaros lo bañaron de excremento, y quedó ciego. Y tú y yo podríamos preguntarnos, podríamos preguntarle a Jesús, Jesús, ¿cómo Dios, cómo permites esto, que le pase esto a alguien tan bueno? Ahí está la recompensa de la que hablas. Sabemos que Tobit siguió confiando en Dios y fue muy feliz. Si quieres saber el final de la historia, lee el libro de Tobías en el Antiguo Testamento. La segunda historia en la que pensaba, San Pablo. Leemos en la lectura de hoy que San Pablo escribió a los filipenses desde la cárcel. No actúen por rivalidad ni por vanagloria. Buscando, actúen buscando no el propio interés, sino el de los demás. En esa carta, a San Pablo se le nota contento, a pesar de saber que se acerca a su final. Su único deseo era el triunfo de Jesús. San Pablo era feliz y escribía a los filipenses, mi vivir es Cristo y morir una ganancia. 13 de enero de 2018. Pedro Ballester. Pedro es numerario del Opus Dei. Ese día murió de cáncer de pelvis en Manchester, donde había nacido y donde se había criado y donde había vivido. Tenía 21 años, 21. Al correr la noticia, empezaron a llegar miles de mensajes de personas a quienes Pedro había cambiado la vida. Enfermos, amigos, compañeros, enfermeras, médicos, sacerdotes, obispos y hasta obispos. El 23 de diciembre de 2017, tres semanas antes de morir, Pedro estuvo con Tom, también numerario como él, del Opus Dei, que vivía en la residencia Greyguard, y le preguntó, Pedro, ¿eres feliz? Más bien, Pedro le preguntó a Tom, ¿eres feliz? Después de responder que sí, Tom le devolvió la pregunta a Pedro, ¿y tú eres feliz? Y Pedro respondió, Nunca he sido más feliz. San Pablo a punto de morir, Pedro con un cáncer tremendo, Tobit, ciego. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de San Pablo, de Pedro, de Tobit? Y yo creo que era que veían su vida desde la perspectiva de Dios. Pero ojo, para que tú y yo aprendamos a ver nuestra vida desde tu perspectiva, Señor, necesitamos una virtud importante, la templanza. No podemos mirar desde lo alto con la mirada de Dios. Si la tenemos pegada a las cosas de la tierra, encadenada aquí abajo. Todos, todos tenemos deseos de vivir plenamente, no solo de ir sobreviviendo, sino de estar bien. De vivir una vida plena en todos los aspectos, corporal, emocional, de amistad, de misión, de sentido. ¿Cómo lo podemos lograr? Entonces, hay dos posibles respuestas. La que nos da el diablo y la que nos das tú, Señor. El diablo te dice, te insiste, quieres tener una vida plena. Llénate, llénate, llénate de sensaciones agradables, de comida, de series, de TikTok, de comodidad, de antojos. Lo que yo llamo gula sentimental. Lo que nos pudo haber pasado a los que le íbamos al Atlas el año pasado, que ganó su segundo campeonato, gula sentimental. Ver una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, el gol del triunfo. Lágrimas, emociones. El diablo confunde nuestro deseo de plenitud con sentirnos bien. Haciéndonos creer que la felicidad viene de nuestros cuerpos, que la salvación viene del cuerpo. Hay gente que tiene un fracaso amoroso y lo primero que hace es ir al gym. Como si la salvación viniera de ahí. No digo que esté mal, pero ojo, Dios nos ofrece otra solución, la templanza. Desear sanamente lo bueno para tener un bienestar real. Porque el bienestar consiste en que nosotros tengamos un cuerpo capaz de amar. Una vida capaz de amar. La falta de templanza convierte a nuestro cuerpo en un pequeño tirano. Fulanito o fulanita, se me antoja esto, dámelo. Y ahí vamos tú y yo a decir, Sí señor cuerpo, lo que usted diga, quiere tirarse, tírese. Quiere comer coma, quiere ver series, véalas todas, todas, hasta hoy en la noche. Ya luego nos preocuparemos del examen. ¿Qué más quiere su señoría? ¿A poco no nos sentimos todos a veces tentados a buscar cosas que nos hagan sentir bien si hay algo que no funciona en nuestra vida? Por ejemplo, tienes un problema tal, cómete un Snickers. O vas al refri, ¿no? Y te acabas un bote de helado de chocolate. No nos confundamos, ¿eh? No es malo disfrutar de las cosas buenas de esta vida. Para nada. Es importantísimo. De hecho, leí el otro día que Hilaire Belloc decía, Allí donde brilla la fe, la fe católica, hay alegría, música y buen vino. Así él, al menos, decía él, lo he comprobado yo. Bendigamos al Señor. Pero tú, Señor, tú, Jesús, nos quieres dar una alegría mucho más grande que sólo la sensible, que sólo la corporal. Y ahí entramos al convivir. Queremos tener una vida plena, pues vivir es convivir. Algo mucho mayor que el solo sentirse bien. Y convivir es amar, y amar necesita renuncias. Pero el amor siempre paga dividendos. Nada está perdido para quien sirve a un gran amor o vive una verdadera amistad. En cambio, todo está perdido para el que está solo. Estar solo es el único verdadero sufrimiento. Vivir es hacer vivir. Creando otras felicidades, somos felices. Nos sentimos mejor que bien. Pero si la meta de nuestra vida son sólo nuestros gustitos, pues será difícil crear felicidad alrededor. Todo nos molestará. El alma se estira cuando se abre. Y vuelvo a pensar en Pedro. Es que, qué impresionante, ¿sí? Para dar ánimos, los miércoles en su piso del hospital, por ejemplo, los enfermos podían traer amigos, comer pizza y ver una película juntos. Pero, por efecto de la quimioterapia, pues la pizza le dejó de gustar. Pero, como lo importante era pasarla bien, ahí estaba. A veces no podía más del cansancio y se iba. Pero animaba a todos a quedarse. Su hermano Carlos decía, con sus dolores seguía interesándose por los problemas de los demás y por cómo ayudarles. Cuando murió, uno de sus compañeros decía, Pedro es la persona más feliz que he conocido en mi vida. Otro, decía que Pedro había sido la persona más considerada, más fiel, más positiva que había conocido. Otros volvieron a la fe o quisieron bautizarse. No hay persona que haya tenido contacto con Pedro que no le haya cambiado la vida. El amor a Dios y el amor a los demás no es la cereza del pastel de nuestra vida. Es la harina con la que hacemos el pastel de nuestra vida, con que lo confeccionamos. Señor, queremos tenerte a ti como horizonte de la vida. Ayúdanos a conquistar la virtud de la templanza para poder fácilmente y con gusto levantar la mirada hacia ti. ¿Por dónde empiezo? Pues mira, te puede servir recordar que ser buena compañía es más importante que comer, por ejemplo. Que te acuerdes más de con quién estuviste y de qué hablaron que de lo que comiste. Come un poco menos de lo que más te gusta y más de lo que menos te gusta. Come despacio. Come lo que te sirvan, sin protestar. Prívate a diario de algunos antojos, no solo de comida. También puede ser de series, de flojera, del celular, de perder el tiempo. En fin, tú sabrás. María fue la más sencilla de las mujeres y la más feliz. Madre mía, enséñanos tú también. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedad por mí. Gracias. La Biblia Gracias.